Huesos, calcitús, el alimento con más calcio. En la actualidad, cientos de platos de arroz son ignorados de las comidas diarias. Millones de granos de arroz están destinados a trabajar en saleros y registros civiles. Y todo porque no tiene gusto a nada. Hoy podemos cambiar la historia. Depende de vos, de mí y de Nor. Disolvió un sabor en cubos Nor a safrán y gallina en el arroz antes de que se termine de cocinar. Queda riquísimo. Salvemos al arroz. Demosle el sabor que nunca tuvo. Sumate vos también. Sabor en cubos Nor. El sabor que querés, resuelto. Con el nuevo Session de CalciPlus incorpora el 50% del calcio diario recomendado en cada vaso cuidando tus huesos a solo 1,99. Además es riquísimo. Sumate vos también al movimiento Huesos Fuertes. Huesos, calcitús. Al final del día sentís que la ropa se te pega al cuerpo. Rexona Fresh Intense. Su doble acción limpia profundamente y desodoriza con frescas fragancias. Rexona Fresh Intense. Pone frescura entre tu ropa y vos. Su doble acción limpia profundamente y desodoriza con frescas fragancias. ¡Suscríbete al canal!